Me trata de bobo y cachón, pero queda, él no sabe que cuando sale de su casa, yo soy el que se indica la escena, el que se toma el distrito de abajo, el que le raquetea la cabeza, el que le soplena la cama, y quien quita, que los pobres vienen en la calle, descarar a los hombres, así son los pobres y cachones como tú, los hijos, serán los pobres. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!